Seguimos en Doctor en Casa y ahora lo hacemos junto a la compañía de Mónica Bulnes. Gracias Mónica por estar con nosotros en el programa. Y a ti, Claudia. Pero era un tema muy interesante. Claramente la tecnología y los celulares han invadido la vida de los seres humanos. Para quedarse. Y para quedarse. Pero hay un tema que queremos abordar hoy día junto a ti, que tiene que ver con el uso adecuado, el buen uso de esta tecnología de los celulares con nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer que este contacto que tenemos con nuestros hijos permanentemente no se pierda por el uso de la tecnología, pero tampoco nuestros hijos que han desconectado de un mundo que está aquí vino para quedarse y que está desarrollándose. Claro, y que además es un, creo yo que un mundo que tenemos medio descuidado porque está el mundo real, que es importante que los hijos conserven y que lo vivan, pero también tienen un enorme mundo virtual, de redes sociales, de WhatsApp, de mensajes y demás. Y como que los educamos en la vida real, baja los codos, di por favor, gracias y todo esto, y no tocamos el tema de cómo se manejan ellos en el mundo virtual. Y por ejemplo, hay casos de niños o niñas que terminan con el pololo vía mensaje, ¿no? Claro. O porque ya se tomaron la foto de Instagram con el nuevo galán. Entonces, o que quieren dar el pésame a alguien de tu abuelita por mensaje. Claro. Enseñarles a los hijos los buenos modales dentro de este mundo virtual. Cuando vale la pena la llamada, ya los hijos no marcan un teléfono, no se llaman entre los amigos, todo es textual. Entonces, el decirle, no, cuando hay un fallecimiento, cuando le vas a decir a la amiga, no voy a ir contigo a la fiesta, todo esto es importante enseñarles cómo portarse bien, digamos, estos buenos modales para que puedan manejarse bien en ambos mundos, en el real y el virtual. Siempre es importante que haya un equilibrio. El niño debe de saber que tiene que tener un tiempo de actividad física, por ejemplo, de dejar el celular y salir al parque, de conectarse y darle, este es tu tiempo de conectarte, hijo, juega y todo, de interactuar familiarmente. En los momentos cero pantallas, que yo hago mucho hincapié con las familias, de que cada vez que estén sentados a la mesa, en el desayuno, solo es el almuerzo, solo en la comida, cero pantallas. Todos sin pantallas. Todos sin pantallas. Al principio es qué horror, ¿de qué vamos a hablar? Pero poco a poco los hijos se van acostumbrando a que este, no le contestas a la polola, al amigo, no hay pantallas, ni el papá ni la mamá realizan tus mensajes. Pero lo importante es eso y el mensaje de todo esto es el comportamiento porque evita mucho ciberbullying. Tú sabes que hay mucho ataque y mucha negatividad en esto de las redes sociales. El enseñarle a los hijos respeto, consideración, buenas maneras, ayuda a disminuir también el bullying cibernético. Según tu experiencia clínica, enfrentando este mundo de tecnología que está y se sigue desarrollando muy fuerte, cada vez más fuerte, hay personas que dicen que el celular ya es parte casi del organismo, o sea, que vivimos conectados, que es una forma de comunicación tan fuerte como hablar. Pero claramente el lenguaje no es solamente la palabra, sino que está la emoción, hay todo un lenguaje que es paraverbal, que es como tú pronuncias esa palabra, tu gestualidad y un montón de otras cosas que hacen que tú enganches con esa persona cuando te comunicas. Lo que no existe en las redes sociales, o sea, yo comunico y te voy a comunicar y ponle casi una emoción, un emoticón, ¿no es cierto?, para decir sí, y hay muchos conflictos, muchos problemas que se van suscitando justamente por eso, porque me dijiste esto, me dijiste esto, otro, es que no te lo he dicho en ese énfasis, entonces finalmente se producen un montón de problemas. Estamos creciendo en este mundo y estamos también viendo cómo se desarrollan jóvenes, nuestros hijos, en este mundo donde las conversaciones son así, donde el terminar es, oye, termino y pongo una carita triste, o te quiero mucho y pongo una carita feliz, pero pasa eso. ¿Ves tú que eso podría perjudicar a futuro la forma en que nos comuniquemos, que estemos entablando amistades, las relaciones de pareja, la duración a lo mejor de una relación? ¿Podría eso empezar a torpedear la calidad de las relaciones de los seres humanos? Mira, yo estoy yendo, ya salieron las entablas de... Ya nos fuimos así al futuro, pero realmente soy una optimista empedernida, la verdad es que creo que como esto llegó y llegó muy rápido, todavía estamos en el aprender cómo. ¿Y hasta dónde? Y exacto, y que todos estos malentendidos que nos costó una relación o un pleito con el hijo, estamos aprendiendo cómo equilibrar la pantalla con no pantalla y no perderme nada más en videojuegos y cosas. Es el momento del ajuste y luego sabremos, creo yo, porque los humanos hemos salido victoriosos en cada cambio importante, somos los seres más adaptativos del planeta, yo creo que va a estar bien. Lo importante es no olvidar que sí tenemos que tener un contacto real, no solo virtual. Exacto, muy importante. Porque es verdaderamente, aunque la pasamos muy bien en el videojuego, en el texto, en todo esto, va en el ánimo, se ha visto reflejado en las personas claramente que cuando nos alejamos del contacto real, hay un grado de depresión, hay un grado de aislamiento importante, que empieza incluso a dañar la salud física de una persona. Correcto. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. Recomendaciones finales. Entonces, Mónica, te parece que las vayamos diciendo. Uno, conversar con nuestros hijos del uso y poner las reglas de cómo se usa la tecnología en la casa. Sí. ¿No es cierto? Sí, el cero pantallas. Cero pantallas. El hablar de, no, espérame, ya se murió la abuelita, no le mandas el mensaje, márcale, hijo. Quiero ver que le marques. Te hacen caras, repelan como buenos hijos que son, haciendo su papel normal, pero que lo hagan. Les ayuda a obligarlos a, márcale a tu amigo y dile, pero ¿qué le voy a decir? Porque siempre la vergüenza el pesa, mi todo. Que lo sientes mucho y que le mandas un abrazo. Entonces, lo siento mucho, te mando un abrazo. Y cuelgan, pero lo hicieron. Es contacto real y es educación de buenos modales con el celular. El cero pantallas, como te decía, y el equilibrio. El obligarnos, los adultos tenemos que dar el primer ejemplo, porque nosotros somos los que no soltamos el celular. Y hay grupos de WhatsApp de papás que me alteran más que los hijos. Yo a los que les quiero quitar el celular es a los papás. Entonces, el dar buen ejemplo y de verdad ayudarlos, a veces forzadamente, al equilibrio de actividades. Sociales, familiares, físicas, además del celular. Pero darles chance, darle oportunidad de que también viva en el mundo virtual, que es el nuevo mall para interactuar con los amigos para los hijos. Muchas gracias, Mónica, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y le queremos recordar a usted que Mónica tiene una página web, www.preguntalamónica.com. Preguntalamónica.com o .cl, donde Mónica puede responder todas las preguntas que usted le ha. Todas me llegan a mi correo personal, ahí pueden enviarme sus consultas de lo que pueda surgir sobre este tema u otras. U otras. U otras. Gracias, Mónica. Seguimos con más programa y lo queremos invitar a usted a que vea lo que viene a continuación. Seguimos en Doctor en Casa. Gracias, Mónica.